Los derechos de las mujeres en Venezuela hacia un protocolo de atención a casos de acoso y violencia sexual en la universidad. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en el artículo 21 el principio de igualdad, según el cual todas las personas son iguales ante la ley. Por tanto, no se permitirán discriminaciones que tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. Asimismo, reconoce los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales y de los pueblos indígenas. Pero esto no pasa de ser una mera declaración de igualdad formal y de derechos, pues en los hechos la igualdad real que debiera concretarse en igualdad de oportunidades no existe. Así, observamos la conculcación de una serie de derechos como son la libertad de expresión, la participación política, de manifestación pacífica, entre otros derechos civiles y políticos. De igual manera, no existen programas de salud accesibles a toda la comunidad, protección a la maternidad, al matrimonio y a uniones estables. De hecho, las pensiones de salud igualmente son indignas. No hay igualdad de oportunidades para personas en condición de vulnerabilidad, como pueden ser las personas en situación de discapacidad, migrantes, afrodescendientes, transexuales, sobrevivientes con VIH, pobres, mayores, entre otras. Tampoco se garantiza la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo, ni ninguno de los derechos laborales, ni los educativos, como por ejemplo, la educación integral, de calidad y permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades para todas las personas. Tampoco hay servicios suficientemente dotados, protección al profesorado con actualización permanente, estabilidad laboral, régimen de trabajo y nivel de vida acorde con su importante misión. Servicios de radio, televisión, redes de bibliotecas actualizadas, informática y nuevas tecnologías con acceso permanente y eficiente a internet. Tampoco se respeta la autonomía universitaria ni la inviolabilidad de los recintos universitarios, entre otros derechos educativos. Al referirnos a los derechos específicos de las mujeres, la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia garantiza el derecho de las mujeres a vivir sin violencia. Sin embargo, la ley no se está cumpliendo y las mujeres venezolanas, de manera sistemática y progresiva, vienen experimentando un retroceso en los derechos conquistados, especialmente cuando nos referimos al derecho a vivir sin violencia, entendida esta como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. La violencia de género contra las mujeres continúa siendo invisibilizada y normalizada en todas las esferas sociales, profundizándose y perpetuándose en los espacios donde debería educarse para la igualdad, como son los espacios educativos. Y aunque la ley prevé, como atribuciones de los ministerios con competencia en educación y deporte y en materia de educación superior, acciones para transversalizar los pensas de estudio con la perspectiva de género, eliminar la discriminación e incluir materias que aborden el tema de la violencia basada en género, promoviendo líneas de investigación sobre el tema, esto no se está ejecutando. Las mujeres en el ámbito universitario son víctimas de acoso y violencia sexual, así como de violencia laboral, sin que existan mecanismos que les permita denunciar estos hechos y obtener asesoría psicológica o jurídica, y sin que el agresor pueda ser identificado y sancionado, por lo que éstas terminan siendo revictimizadas, sometidas a fuertes presiones que les originan daños emocionales y las obligan en algunos casos a dejar sus carreras, a cambiarse de universidad o incluso a atentar contra sus vidas. Estamos desarrollando una serie de actividades dirigidas a la comunidad universitaria, como son la articulación de una red de lideresas femeninas que hacen incidencia en pro de sus derechos, integrada por mujeres de la comunidad universitaria, mediante su capacitación en valores de liderazgo y derechos humanos, con perspectiva de género e interseccional, es decir, integrando a personas vulnerables. Estamos sensibilizando en violencia basada en género a los hombres integrantes de la comunidad universitaria, estamos produciendo un catálogo de principios de políticas universitarias con enfoque de género para las universidades, una encuesta para medir las principales preocupaciones de las mujeres de la comunidad universitaria sobre sus derechos y un modelo de protocolo de atención a casos de acoso y violencia sexual ocurridos en la universidad, a fin de brindar atención a las víctimas, prevenir y erradicar esta grave violación a los derechos de las mujeres en aras de unir esfuerzos en pro de una universidad realmente igualitaria, inclusiva y democrática.